Ingeniero Noveno, su visita y barreta tiene que ver con estas mesas ganaderas que se están organizando en el interior. Sí, bueno, una tarea pendiente que nos quedaba, una de las regiones central sur que nos faltaba realizar la mesa ganadera y como venimos proponiendo en estas mesas, se tocan situaciones particulares de cada región, fundamentalmente haciendo una situación, viendo la situación productiva de cada una de la región con los productores, el tema de abigeato y el tema de mataderos, que también es otra problemática, y bueno, en este caso para esta mesa ganadera el tema fundamental que fue para esta época, que es el tema de emergencia agropecuaria, que fue declarada el 20 de mayo por una firma del decreto del gobernador, así que bueno, eso fue el tema más convocante de la reunión con los productores. ¿Cuál fue la impresión que se lleva en estos encuentros con los productores del interior de la provincia? Ah, bueno, la impresión siempre, los productores, hoy decía, siempre nos apoyan, siempre están con nosotros y también nosotros un poco estar con ellos, o sea, no dejar que el productor esté solo, sino que se sienta acompañado y que el Ministerio de la Producción justamente lo que hace es acompañar a todos los productores de la provincia a través del programa ganadero. El programa ganadero nació ya hace 8 años, con un fuerte apoyo financiero, y bueno, en esta época de emergencia, digamos, también está presente y se están haciendo las gestiones pertinentes ante Nación para que el productor reciba el beneficio de la emergencia. ¿El productor lo que tiene que hacer es esperar que lleguen estos avisos? ¿Cómo viene el crédito? ¿Cómo viene este... El productor, sí, estamos en trabajo permanente, estamos en reuniones permanentes con los productores y gestiones ante Nación. La emergencia se declara con una ley de emergencia agropecuaria que hay a nivel nacional y nosotros nos tenemos que regir por lo que dice esa ley. Aparte de eso, la provincia está en condiciones de hacer gestiones con fondos nacionales y con fondos provinciales, y el productor tiene que arrimarse, acercarse a cada uno de los delegados y a los técnicos del Ministerio de la Producción en cada localidad y que serán indicados y rellenar los formularios que son fundamentales para que ese productor pueda recibir el beneficio de la emergencia. Recién hablábamos de cuáles son los ejes de la emergencia en cuanto a la ganadería, van a pasar fundamentalmente por tres ejes, que son la comercialización, con aportes del Fondo Fiduciario Provincial, la alimentación que también es otro rubro de importancia para nosotros, en donde seguramente se están haciendo gestiones para que puedan llegar a recibir alimento balanceado de estos productores y o semillas de algodón. Y el tema de agua, o sea, eso ya es pensando en una planificación y a futuro, ya que el tema de agua en la inmediato no va a solucionar el problema, pero sí va a que esta situación no se dé el año que viene, digamos, o sea, que también van a haber represas y perforaciones que van a recibir los productores.